Vamos a averiguar quién está a cargo de este operativo. ¿Qué tal? ¿Quién está a cargo del operativo este? Buen día. ¿Quién está a cargo de este operativo? ¿Quién es el señor que está a cargo de este operativo? ¿Quieres saber quién está a cargo de este operativo? Y voy a hacer un videíto. Soy de la Vial. Yo soy del Ministerio. ¿Del Ministerio de...? No importa. Quiero saber quién está en este operativo. Porque hablé... Hubo una reunión hace tres días de los sindicatos de empresas de seguridad y ninguno está al tanto de esto. Entonces yo quiero saber quién es el operativo de acá y quién representa a este sindicato. Eso quiero. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Fernández. Jorge Fernández. Deligado regional de la Cota. ¿Y qué es lo que estás reclamando? El despido de 32 guardias. No, señor. La empresa se está cambiando y se está tomando el mismo personal. Así que usted no tiene... Que bajen la empresa de seguridad y que nos explique entonces cómo echó a 32 trabajadores. ¿32 trabajadores? 32 trabajadores. ¿Y cómo? ¿De dónde sacaste esa información si es errónea? Lo dijo la empresa. ¿Cómo? Perdón. Disculpe. ¿Usted quién es, señora? ¿Se podría saber? Porque nosotros no tenemos ningún problema de decir quién somos. ¿Y usted quién es? Nos gustaría el sindicato. Nos gustaría que usted nos diga... Yo soy propietario en Costa Esmeralda. Ah, muy bien. Y tengo contacto permanente con el Ministerio de Seguridad. Usted no es del Ministerio, como dice usted. Usted no es del Ministerio. Estoy en contacto permanente. Vino acá... Bueno, señor, yo vivo acá y usted está obstruyendo... Usted está haciendo mugre acá. ¿Por qué no se van a trabajar? ¿Y qué estamos haciendo, señora? ¿Esto es trabajo para ustedes? Defender a los trabajadores. 33 familias que nos van a dejar sin trabajo. Le va a dar de comer a usted. ¿Usted le va a dar de comer? Sí, señor, le voy a dar yo de comer. Porque con el pago de mi... Dígale a la empresa que está viniendo a tomar el servicio que nos tome a todos los trabajadores... Los está tomando. No, no los está tomando. Usted no puede obligar a que tome... ¿Y por qué no está la empresa acá? ¿Obligarlo a que tome qué? ¿Qué le dijo la empresa? Usted no es quien para venir a decir a quién va a tomar y quién no va a tomar la empresa. Los que estaban estaban trabajando muy bien. ¿Por qué los va a echar? ¿Por qué no van a trabajar ustedes? Estamos haciendo eso, señora. A ver, decime cuánto aportas al Estado con tu sueldo. Yo seguramente más que usted y bien ganado, ¿eh? ¿Bien ganado? Sí. Mostrame. ¿Y usted de qué trabaja? Mostrame. ¿Usted de qué trabaja? Yo trabajo en educación y ¿sabe qué? Hago bien... Debe estar jubilada. No importa si estoy jubilada. Yo quiero que me diga este señor, este señor... Usted... Mándale bombo, mándale bombo. ¡Bombo, bombo, bombo, bombo! Acá está. Acá está. Ustedes... Ustedes son cómplices, ¿eh? Ustedes son cómplices. Ustedes no deberían permitir esto. Esos no son nada, así que no te metas con esto. No deberían permitir esto, señores, ustedes. Acá los tenés. Acá este señor... Este señor es... Jorge Fernández. Jorge Fernández cortando con todo el cartelerío y nosotros pagando espensas. Acá está. Acá está. Y esta mugre, antes de irte, la van a limpiar. Porque yo dejo a mi hijo en el colegio y me tengo que ir a buscar. En la mañana me voy a levantar mugre de la playa. Porque acá vamos a cortar toda la entrada. ¿Dónde está con la playa? Porque viene un country y usted se ha educado. Porque el trabajo, señor. Y usted tiene una cara de vago que ni le cuento. ¡Viva! 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 Ya que nos baja hoy... Y es que no le gusta... ¡Aca los tenés... Teуcoen, teoen, teole! Y es que no le gustan... ¡Viva! Que nos bueno que los trabajadores... A ver, los vamos, acá. A ver, los vamos, acá... Acá, los tenemos a los vagos, acá. ¡Viva! ¡Viva! Este señor... Este señor... Vive de nuestros sueldos. Acá los tenés a los vagos. Ellos son cómplices. Cómplices. Deberían parar eso. Esto se lo mando a Cabroso ¿A quién? Al intendente de... A de Jesús se lo voy a mandar directamente Porque es una vergüenza que ustedes se prestan a esto No me escucho nada, señora Es una vergüenza que ustedes se prestan a esto Una vergüenza ¿Que me preste a qué, señora? Los tendrían que sacar cagando Porque vos estás trabajando y estos son vagos Señora, yo estoy por el Eduardo No, no, los tendrán que sacar cagando a estos vagos ¿No ves que el país está hecho mierda por culpa de estos vagos? Claro, hermano, vos estás tabulando Escuchame, ustedes salen a un asalto Y nunca saben si van a volver a su vida, a sus casas con vida Y estos mismos son los que te liquidan Porque son chorros Son chorros del Estado Bueno, chau, que tengan buen día Espero que la corten rápido Porque enseguida vengo con el aire comprimido